Chincharrón Buenos días Sandra Hola, hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenas tardes, buenas noches Bienvenidos Sandra ¿Qué dicen? Hola ¿Qué dicen Juan? ¿Cómo estamos? ¿A quién estamos? Hola Hola Aquí tenemos chicharrón, miren Miren, ahí van Chicharrón Chicharrones crujientes y deliciosos ¡Están muy buenos! Y es un experto en las técnicas, doctoria Para que un carnicero diga eso Es algo especial ¿Qué dice Don Chory? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi gente Aquí estamos con Don Félix ¿Qué dice Don Félix? Estamos con Don Chory Papá de Alejandro, de Alex, ¿verdad? Alex Cortés Don Félix viene de Hidalgo Viene a la fiesta de su nieta De la nieta, claro Mi gente, querían comer chicharrón Y ahora van a comer chicharrón Está manager Este grano Esta director. Esta explicando La siguiente ¡ катete? Siendo por gente ¿Qué? Vamos a ver Esta eneds Siendo por gente La espineta No tiene problemas Las que están con menos chicharrón frescos, frescos de la llama saliendo del horno otra tanda y ahí está la otra tanda no quieren salir van a quedar bien crujientes estos van a ver escuchan como truena escuchan aquí no hay charron chicharrones crujientes y deliciosos para el antojo claro que si y como la gente acá ha hecho ahí por la chula vista la siento como un rey sin corona pero quisiera tener la corona porque está muy bonito pero no alcanzo entonces aquí está muy bonito y usted don felix como se siente por acá bien aquí con Don Chori y con mis hijos y con la familia con la familia vine a estar aquí a conocer aquí a Don Chori gracias, gracias invitarlo a que vaya a dar algo para que va a hacer un chivo por allá unos chivos en Chihuahua no, no, algún día nunca sabemos cuándo pero las ganas son de acompañarlo no le decimos cuándo porque no queremos mentirle pero ya veremos miren mi gente ahí están los chicharrones miren ahí están saliditos del tomal ya que eso como dijo el vaganto para que vayan y cuenten así mero así mero dijo el miren están los chicharrones listos para los chicharrones valientes mira el chicharrones Chris aquí está el crujiente miren ahí está pero buenos ahí va la otra tanda a la gente le encanta ver los chicharrones les gusta comérselos cuando les encanta ver cuando estén las burbujas así miren que estén todos crujientes miren cómo vas a pensar en eso esa cantidad especial ay con la cachorra déjame nomás déjame nomás mi gente miren ahí va vamos para acá vamos para acá ahí viene la otra tanda vámonos para seguir la tanda porque esto es lo que le encanta ver a la gente se mueren de las ganas de ver esto a ver si quiere ponerle salsa ahí está la salsa para que le echen si entró entonces si podemos pues en la catruena eres bueno miren 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 como Félix y tronaron miren ya están tronando ya están tronando miren miren tus dientes miren miren como las abritas así miren debe de ser listos para que vengan a probarlos y sus falsos de molcajete miren miren el charrón listo para el ataque listos para que vengan a probarlos y sus falsos de molcajete bien buena vamos a ver como sigue la quema la quema el charrón miren 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 parece esquite miren miren la quema es como si son las ampollas miren 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 pulpos parecen pulpos miren miren hay una tronadera hay una tronadera hay una mendiga tronadera y así miren 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 pulpos miren 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 parece pulpos miren miren félix como ve tan chingones tan buenos los charrones no más qué chula qué chula que nada más pílula lo que la más acción es con la salta recién a que el chulada Ahí está como la ven mi gente Ahí está Alex ¿Estás Alex? ¿Cómo ves? Ya está Como dijo mi abuelita Como te quedes mi papá Y así le vamos a dedicar a la esposa de Víctor Hugo Ecuador Margarita Víctor Hugo cuando vaya a su casa Porque nos invite Así como este ¿Qué tal? ¿Están? ¿Trodadores? ¡Au! ¡Mamá mi chica! ¡Mamá! Para que no digan lo que des Por eso lo hagan Para que vayan y cuen ¡Andale! ¡Andale! Así mero Como tú verás Esto está bueno ¿Cómo están de sal? ¿Están bien? ¡Más mal! Miren 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 cómo están Y miren cómo se van a hacer Miren 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 jajaja están bien tronados ay Juliana este es el agua de mi espíritu y no viene esta van a caer para llenar la cacerola esta van a caer para llenar ¿que pasa Roque? ¿como estamos? buenas tardes buenas tardes buenas tardes, buenos días, buenas noches buenas tardes, buenos días pues ahí están no están muy buenos pero tampoco están muy malos ¿que dice Roque? ¿como le digo? bienvenidos aquí gracias estamos enojados con los charrones ¿como estamos? Chorri mucho gusto aquí estamos enojados con los charrones ¿cómo estás? aquí estamos para que disfruten los charrones bien a gusto ahorita veremos trájenme el parqueador creo que sí vamos a sacarlos ya porque ya están de rechupete dijo donde están Andrade están de rechupete estos charrones miren mi gente ahí están ahí están este se cayó hay que lavarlo lavelo ahorita lo lavan es que me estoy poniendo nervioso ¿por qué Don Chori? porque la gente me está viendo a lo mejor piensa que no sé a lo mejor piensa que no sé y por nada vergüenza nadie dice nada quien sabe ya ven no hay que confiar no hay que confiar ay ay Juliana es real hola buenas tardes hola buenas tardes miren no más que chura de chicharón estamos haciendo aquí miren no más mi gente mire Alex mire mire Alex mire mire Alex mire hasta aparecen pulpos mire ahí están parece pulpos no van a caber en casa mire 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 eso es lo que queremos si no están buenos mejor no volvemos no volvemos a hacer están buenos porque ya fue con un tercero ah sí jajajajajajajaja ah digale a la gente que está bueno don felix ah está muy bueno y es un experto en las técnicas don felix para que un carnicero diga eso es muy bueno muy bueno 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 eh gracias gracias ahí miren ahí están ahí están miren para que Para que no digan que no podemos Estos chorones a la gente le va a motivar Les va a dar hambre Ahorita nos dicen a que saben Ya tuvimos el privilegio de probarlos Si me regalan una bandita aquí por favor Alguien que se anime cualquiera Llevarme esta para allá por favor Esta ya esta lista Bien feliz de la vida Aquí con mi gente Mi gente esta comiendo Esta buena la comida Se esta juntando Alex le encantan Ya comimos sancocho pero lo bueno es este Número uno ya El número uno es el Sí es este El cronch El crujientes Quieren La pregunta a don Félix No don Félix le encantan como 5 tacos ya Ya me eché 5 5 tacos Ya me eché gracias a Dios Están buenísimos Ya no quiere Ya no quiere ¿Quién quiere salir a la cámara? ¿Dónde está el muchacho? A ver ¿Este presente? ¿Cómo estás en los chicharones? ¿Buenos? Sin palabras Porque estoy bien con la boca llena Su salsa y todo ¿Están buenos? Dicen que le encantan Sí Te mando saludos Por la gente por ahí A ver Manda saludos si quieres Saludos para todo San Diego Todo San Diego pues Y chula vista ¿Quién quiere mandar saludos a usted? Claro que sí Están buenos Buenísimos Buenísimos dice A ver A ver Roque ¿Qué tal? Mira Igual que los que nos dieron allá Igual de buenos Igual de buenos Allá en su casa Está bien Muy bien Roque Ahorita van a Salazar una Buena comida Sí Luego lo que está ahí En la En eso En estas ollas Mira Uh carne de ovara Uh miren Unos más Unos taquitos Con cilantro y cebolla Y salsa Algo bien Ay pues la mañana Hola Mira ¿Cómo está la comida? Muy rica Muy buena ¿Si les gustó? Deliciosa Muy sabrosa No, Mónica ya la había probado Sí ya No, más vine a rectificar Sí No, muy sabrosa Como siempre Gracias Me gusta verlos por acá Gracias igual Tres tandas ¿Cómo está señor? Muy bien Comiendo aquí ¿Si? Está muy buena la comida ¿Verdad? Muy buena la comida Parece que la salsa Les gusta ¿Cuánto ha bajado? Sí 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 Quítamos a Alex Mire a Alex Sí Estamos a la hora De mantener el largo Alex Porque la niña Cumple tres años Esta Valeria ¿Aquí está la Valeria? ¿Aquí está la Valeria? ¿Aquí está ahí adentro? No, esa Valeria No, me quiere andar en la Acá Estoy a andar Diciendo ¿Cómo le hagamos el trabajo? Ahorita cuando lleguen sus amigos Se va a poner contenta Eso sí 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 Pues aquí andamos ahora Bien chicharronados Eso sí Y bien este En adobados también Ahí tenemos dos Casos llenos de carne adobada Así que venganse a la A la comida Aquí lo esperamos Bien chicharronada Claro que aquí Sí Ha hecho muy buen día Sí, según iba a llover Pero No creo que llueva Parece que se me pintó el agua Sí Miren el agua Miren el agua ¿Está lloviendo? Miren como está lloviendo el agua Por allá arriba Aquí está bien Para que agarre un jabón Y se bañe El agua Aquí está lloviendo Aquí en Chulavista ¿Cómo andamos? Andamos Pues no mal Digo mal por el agua Pero por el sol andamos bien ¿Anda bien tendido verdad? Está bien tendido 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 Miren Miren Ahí va La chamba sigue Miren Ahí está miren Está lloviendo aquí ahorita Sigue la chamba entre el agua Sigue la chamba entre el agua Ahí está Ahí está Mirenlo 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 Esta es la tercera tanda La tercera tanda La tercera tanda Ya es la última La tercera tanda Ya casi nos la echamos Ahí La manteca no salta Y sigue Yo voy a encontrar La tercera tanda Mi gente Pero El aceite A nosotros nos vale Puro chincharrón 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 Buenos días Sandra Hola Hola Buenos días Buenos días Buenos días Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo están? Bienvenido Sandra ¿Qué dicen? Hola ¿Qué dicen? ¿A quién andamos? ¿A quién andamos? Hola ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? Aquí andamos en la piega Un saludo Un saludo No saluda eins Hola y y llegó la gente llegó la gente A ver Juan Unos saludos para todos los de Hidalgo ¿Andabas por ahí en Tijuana? Sí, pero no quisí carmelo Ah, está carajo Juan Había, me estaba enojando, pero sí había dos, tres ahí Sí No, y luego Don Chori ¿Quería ir verdad Chori? Pero lo tienen aquí tendido No, lo tienen ahí ¿Quería ir poniendo aquí mis papeles? Dije, me van a hacer ruido No, 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 no Ahí se los hacen Sí, ahí los hacen De volada Y qué hay de nuevo Juan Nada Carmelo Aquí, está bien Qué bueno que vinieron a San Diego Sí, a visitar y a conocer Es una comida ¿Quién tienes la Alex? Sí, verdad Chicharrón Chicharrón Órale, está bien Álex Por estar aquí tendido Como bandido Hay para la próxima Estamos en familia todos Vamos al 100% Ya casi nos echamos Ya vamos a Ya vamos a A más de Ya casi nos echamos Este caso se va a llenar Ahí va mi gente Ahí va Miren nomás Ahí está lista la chicharrón Ahí está Nada ¿Cómo vean don Feliz? Yo también Ahí vamos Ahí vamos Otra tanda Otra tanda Tanda Cuadra no ellas Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí va Ahí va Toda la gente Toda la comida Ahí está Ahí está la cumpleañera Valeria Y su mamá Ángela Y miren como tiene Y todo ¿Qué pasó Alex? ¿Qué onda Carmelo? ¿Qué andamos? Estamos de ir a Grabando ¿Quiénes son ellos? Ellos son de allá Igual de Hidalgo De Hidalgo Parientes Vienen llegando de allá De familia Este chavo Estamos platicando Y pues no lo conozco ¿Todo no lo conoces tú? Casi mi vecino Pero pues nunca lo había mirado Está bien Casi Pero no Están viniendo todos De algo Estamos aquí Hola La banda Está bien Pero aquí andamos Con lluvia y todo Pero no pasa nada No pasa nada Todo está bien Se viene de repente Hola Valeria Hola Hola Pero nada igual que allá Ay hace más frío Hola Sandra Hola hola Aquí saluda a tu mami O sea Que venida Que emocionante Que sorpresa Que bonito Porque siempre andan ellos Si pues muy poco Los acompaño Pero Que bueno que vino Ahora me sube y me viene Ay que bueno No se va a arrepentir Ah no no Claro que no Vamos a San Diego Y vámonos a Tijuana Cada fin de semana Ándale Ándale La residencia Vámonos a la chingada A ver a dónde A ver a dónde Vámonos a la chingada ¿Cómo sigue chale? ¿Cómo sigue chale? ¿Cómo sigue la tanda? Ya me di a mami Ya casi se acaba La hecha Ya prácticamente Vienen ahí Vienen ahí Vienen ahí Vienen ahí Miren Miren Eso es de culero Entonces Vamos a ver Mi gente Aquí estamos Miren Estamos por Terminar este video Este ya Ya pensé Que ya vamos a terminar Ya Ya estuvo por hora Entonces Salud Para toda mi gente Que nos está mirando Este Ay Ay Llegó la agua Llegó la agua Llegó la agua Llegó la agua Llegó la bomba ¿Qué bien? ¿Qué nomás? ¿Te le ayudó no? Hasta le ayudó Sí a este Salud Para toda mi gente Que nos está mirando Y Y Como les digo Mi gente No lo espero Para siempre Hasta el siguiente video Mi gente Y ahí estamos ¡Cajito para arriba!